¡Hola muñecesos y amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon, el eslabón perdido Vamos a continuar, ya hemos capturado a un montón de Pokémon Y hoy vamos de nuevo a esa revancha contra la líder del equipo de agua Así que, una vez dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Y aquí estamos en el juego y antes de nada enseñaros una cosita que tengo por aquí Y es que he pillado un L-Kid, ¿vale? ¿Dónde me he pillado? Pues en la primera ciudad, en Ciudad Beng o Pueblo Beng, como se llame Hemos pillado un L-Kid que aparece en un huevo Si habláis con uno de los científicos del laboratorio, os entrego un huevo y al andar aparece un L-Kid Lo he evolucionado a Electaboo y lo he llamado Hopis, que fue el suscriptor que me lo dijo Y necesito encontrar el electrizador para convertirlo en Electivire Lo que pasa es que no sé, no lo tengo, tengo el magomatizador, pero no el electrizador Así que no sé, si sabéis dónde se encuentra, pues me lo ponéis y me haréis un favor enorme Porque seguramente que para otro gimnasio me valga Ya digo, le tengo aquí, no le voy a usar Y he subido bastantes Pokémon, así mis alas etidres Este me preocupa Porque también le he subido Pero no me aprende ningún ataque en condiciones O sea, tiene muchísima defensa y tal Pero realmente solo tiene golpe bajo, maquinación, legado y pulso hombrío O sea, no tiene otra cosa, no tiene apenas Nada y no le puedo dar ninguna meta Con lo cual no sé si me va a valer o no A esto no los he tocado, a este le he subido pero nada A este también le he subido pero ahora mismo no me vale Y por lo demás Creo que esto ya está morido Los demás lo usaré para distintos gimnasios Ahora mismo para este no me vale Así que os voy a enseñar el equipo que tengo Para intentar derrotar a esta líder Que creo que voy a sufrir bastante Tengo a este Gengar Que le evolucionamos de Haunter a Gengar Con flecha venenosa Fantasma veneno Tiene mucha defensa Tiene mucho ataque especial Mucha velocidad Es inmune a terremoto Y tiene bola sombra Y rayo Le he puesto rayo Porque viene muy bien Y luego carga tóxica Le he metido para ese ludicolo De primer Pokémon Que es lo que vamos a hacer Sacar a Thalex y meterle carga tóxica Le he metido la flecha venenosa Para eso, sobre todo Thalex es para ese ludicolo Y luego ya tendremos Para los demás Pokémon Otras cositas En la Romo Este Pokémon me viene bastante bien Creo que es muy bueno Nunca lo había usado Me parece un Pokémon bastante interesante Tiene mucho ataque Mucha defensa Y mucha defensa especial Con lo cual puedo aguantar bien todo Los hielos lo aguantan Tiene de punto a cero Que encima golpea Y tiene el latigazo Que pega un pelotazo de miedo Si golpea bien Y giro bola Que cuanto más lento su usuario Más daño hace Y es bastante lento Por lo que hace muchísimo daño A los de hielo Los va a hacer bastante daño Con lo cual A este Pokémon seguramente le saque Para muchos Pokémon Puede que me haga casi el gimnasio Así que tenerle muy en cuenta Luego Sceptile Sceptile es muy rápido Tiene semilla milagro Y lo que quiero Me viene muy bien Con chirrido Y hoja aguda Le he puesto a colbata Por si acaso Pero básicamente sería Para cargarme ese Blasto Y chirrido Y hoja aguda El problema Que me haga un rayo de hielo El Blasto Me da mucho miedo No sé realmente qué hacer Posiblemente saque Al Ferrozor Pero no lo sé Bueno luego tenemos a Xandre Que tiene cinta fuerte La pena es que tiene agallas Y no tiene sebo Pero bueno También problema Que tiene poca defensa especial No tiene mucha defensa La verdad Tiene mucho ataque Y le he dejado Para cargarme a los de hielo Con demolición Y puño trono Que también tiene Y corpulencia Posiblemente haga boca Bocajarro y corpulencia Bocajarro Pero bueno No sé Ahí lo tengo por si acaso No tengo a Ian Que es bastante rápido Tiene mucha defensa especial Con lo cual puede aguantar bien La habilidad es un poquito cacas Pero bueno Tiene colmilla agudo Tiene carga Llanto falso Maquinación y rayo Básicamente usaremos rayo Podemos usar maquinación Y rayo Que es lo suyo Pero no lo sé O llanto falso Y no lo sé No sé la verdad No sé qué hacer Pero bueno Esa habilidad está bastante bien Y luego sleeping Sleeping He dejado porque es hielo Hielo siniestro Tiene periscopio Puede hacer golpe crítico Tiene mucha velocidad Y mucho ataque Y además defensa especial buena Con lo cual Los ataques de hielo Le van a hacer daño Y ya está Lo único de lucha Que tenga algo de lucha Así que contra Esto sería básicamente Sacarlo contra el El ¿Cómo se llama esto? Err Starmi Contra Starmi Y ya está Tiene punta pie también Tiene golpe a héroe Pero sobre todo Usa el tajo umbrío Que suele ser crítico Y con el periscopio Puedo hacer bastante daño Y ya está No hay casi ningún Pokémon físico Son todos especiales Como digo Más o menos la estrategia la tengo Sabemos los Pokémon que tiene Algunos No todos Pero yo que sé Que sea lo que sea Ya digo Quiero que no me mate ninguno Porque luego tengo Me quedan todavía cinco gimnasios Bastante chungos Y no sé Esto es lo que Se va complicando Pero bueno Esperemos poder Pasárnoslo Sin sufrir ninguna baja Así que Let's go Por cierto Tengo alguna curacioncita Tengo dos refrescos Que podamos usar Y ya está Es que tampoco tengo mucho más Defensa especial Sube No tengo apenas cosas Así que nada Vámonos Pelita Sí, el señor Oak Me engañaste aquella vez En las montañas de bruma Y luego mi propia comisaría He despedido a todos los policías Que aquel día estaban trabajando Menudos inútiles Un segundo Que estoy sin iniciar El teléfono Si no habéis hecho eso ¿Qué habría pasado? Seguramente me habría visto obligada A detenerte actualmente Seguirías encerrado en prisión Y nada de esto hubiese ocurrido Así que me alegro De que no haya sido así Gracias a ti Tenemos una hermosa región Libre y próspera Pero eso no significa nada Para que ahora no me dé No dé mi máximo potencial ¿Has vencido todo mi cuerpo de policía? No te preocupes Yo soy mucho más dura que ellos Pero ya está Como digo Let's go Vamos para allá Ferrazón es muy clave En este gimnasio Y luego Diferentes cositas Ludicolo Como digo Con Zarex Que hacemos carga tóxica Le he sacado básicamente Para hacer esto Para cargarmele De dos golpes Surf Lo aguantas bien Tiene mucha defensa especial No entiendo Cómo hace tanto daño Sinceramente Pero bueno Vale Ludicolo Que era lo que queríamos Fuera Está fuerísima Y ahora Gyarados Con Gyarados Vamos a meter a Ian Tengo muy poca defensa Que es lo malo Pero creo que un rayo Se lo carga Creo que Ian Es más rápido Que Gyarados Y un rayo Se lo hace de un golpe Aunque me intimide No me importa Creo que un rayo Lo mata Y atacamos antes Creo que un rayo Lo mata Lo tiene que matar Lo mata de golpe Hice un golpe crítico Bien Vale Gyarados Bien Ahora Blastoise Aquí viene la movida Aquí viene la movida ¿Qué hacemos con Blastoise? Encima tiene dos Restorar todos Si mal no recuerdo Vamos a pensar Vamos a pensar Ian Es más rápido Seguramente O sea Seguramente Que sea más rápido Puedo usar llanto falso Y sacrificar a Ian Y usar llanto falso Para bajarle mucho A la defensa especial Y luego Sacarle a Gengar A ver Seguramente De cualquier golpe Ian muera Es muy débil Lo que pasa es que Tiene mucha velocidad Y ya digo Sería hacer un llanto falso Bajarle mucho A la defensa especial Y luego sacara Gengar Y meterle un rayo Yo creo que bajar la defensa especial Y meter rayo Le va a hacer más daño Que un bola sombra O sea Es efectivo Y hace más daño Yo creo que la clave es esa Gengar Puede morir seguramente El enero no puedo sacarle Porque tiene el golpe este De lucha y me mata Estéptil Le podría sacar De hacer chirrido Soy más rápido Pero me hace un rayero Y me va a matar Seguramente Y sleeping Sleeping Es que no tengo nada Contra él Me va a fundir Con un surf Me va a fundir Me va a fundir Llanto falso Yo creo que es la clave Bajarle mucha defensa especial Llanto falso Y luego con Gengar Usar un rayo No creo que lo llegue a matar El problema es Que luego los demás Son físicos Todos son físicos Entonces Si con Ian Haciendo llanto falso Y con Zares Rayo no le mata Que no es lo que lo haga He perdido el turno Entonces No se sacará Sceptile Sceptile Es que me mata cualquiera Da igual O tirar un rayo Rayo Tiene mucha O sea Tiene mucho ataque especial Y Gengar Es una brutalidad también Es que tiene rayo Tiene surf Tiene Onda vital Este Como se llame Es que ya digo Llanto falso Y rayo No lo va a matar Y luego son todos físicos Me sale más a cuantos Ha chirrido Y luego ir sacando A estos Buah Si este le va a fundir Me muero Buah No, no, no Tiene que ser con Ian Y con Zares Si no estoy muerto Venga 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 Ian O me la juego A bola sombra Bajar la defensa especial Y usar rayo O diría que no usar rayo Es que no quiero que muera Venga Bueno, venga Ian Voy a sacar a Ian Porque Ian Me da un poco igual La verdad Llanto falso Ataco Debería de atacar yo antes Debería Blast Tiene que ser muy rápido Vale Llanto falso Le bajo bastante Defensa especial Estar oral Cuidado que eso no me mata Eso no me mata Rayo Le puedo matar Y lo mata Vámonos Starmy Vale Contra Starmy Sleeping Ostras La suerte La suerte Vale Presión Y aquí Te ajumbrio Te ajumbrio Y haz crítico Por favor Y lo matas Un crítico y no lo mata Rayo Lo aguantas Lo aguantas Rayo Golpe crítico También Y me paraliza Que mala Suerte Eso es mala suerte Eso es muy mala suerte Eso es muy mala suerte Es muy mala suerte Tío Que me paralice De un rayo Es muy mala suerte Que rayo De lo seguro Pero no creo Que me lo haga No creo Que sea tan sucio De hacérmelo No creo Que me haga rayo Me va a hacer rayo Lo voy a aguantar Esto era todo Problema Vale Soy más rápido Hoja aguda Como que es más rápido Estar Imposible Imposible Y me congela Venga tío Venga hombre Adiós aguanto Me ha congelado Y me he descongelado En el momento En el mismo turno Bueno 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 Tengo mala suerte Pero tengo suerte a la vez Ahora viene El arromo Perfecto Contra Lapras Girobola Rayo lo aguanto Perfectamente Vale Girobola lo mata No lo mata Pero sin hielo Matigazo Más crítico No falles Buah tío Aquí estamos jodidos Pensaba que Girobola Le iba a hacer mucho daño Pensaba que Girobola Le iba a hacer muchísimo daño No le ha hecho nada tío Pero si es hielo Y acero hace daño Hay hielo ¿no? Toda la vida Y la tigazo me ha fallado Aquí estoy muy jodido Ahora mismo Aquí estoy muy jodido Santro no me va a aguantar Un rayelo Dos rayelos no me aguanta Voy a hacer la bocajarro Directamente contra él Y puede morir Por nada La arromo Es un refresco Es que si tuviera un restauratorio Sí que lo hacía Pero no tengo curaciones A ver Es que un refresco Tío 60 102 Si pudiera curar entero Nah No puedo hacer nada Surf Qué mala suerte tío Qué mala suerte Que haya fallado El latigazo Vale Vamos con Santre Santre tiene que hacer Un aguacajarro Y matarlo De muerte Surf Lo vas a aguantar Aguántalo ¿Vale? Aguacajarro lo tiene que matar Perfecto Perfecto Es que me queda Milotic Tiene rayelo seguro Y no es que sea muy rápido ¿Verdad? Estéptil Me tengo que jugar con estéptil Estéptil es muy Muy rápido Y creo que a Aguda Le va a hacer bastante Bastante daño No lo mata Rayelo Muerto Vale Está hecho Está hecho Sabía que tenía que Sacrificar No quería haber sacrificado A esos El resto Bien Y voy con Zarex Que es muy rápido Voy con Ian 199 165 Voy con Ian Rayo Me cago en ti Vale Dime que el rayo le hace polvo No hace nada Vale Va a morir Rayo Un crítico No Vale Va a morir No me importa que ella muera Sinceramente Y ahora Zarex Si que es más rápido Y rayo Perfecto Muerto Vale Gimnasio terminado Gua que ha derrotado al líder Mara Uff Eres un tipo duro Muerto Esceptil Que no No Pero bueno Buen combate Estoy muy impersonada Aquí tienes tu premio Por derrotarme Y obtenemos Blastoisita Suerte en tu próximo gimnasio Perfecto Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Que es suficiente por hoy Y mañana vamos a por otro gimnasio Pues está aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos hecho la revancha En el gimnasio De tipo agua Contra la gente Mara Y hemos salido victoriosos Así que en el siguiente episodio Vamos a por otro gimnasio Y ya veis Somos capaces de conseguirlo Pues hay parte de un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que un like Se agradece mucho Coméntame que os ha parecido Compartir este vídeo Con vuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Eres algún perdido Chao Chau Chau